Y su vida hasta la muerte con perción de su divertida ¡Ay, ay, ay! ¡Que promenio es esta vida! Obviamente siempre la tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos tiene, siempre hay alguien que nos quiera ¡Ay, ay, ay! Esta es la nueva canción siempre, si la vivo por mi gente, es bonita hasta la muerte, con versiones de mi vida.